Las Bartolinas Issa el día de hoy se han pronunciado y están denunciando un segundo plan Cóndor en América Latina. La Confederación de Mujeres Bartolinas Issa se han pronunciado y rechazan la condena contra la vicepresidenta Cristina Fernández, donde intentan prescribirlo y se están solidarizando por el abuso que vienen cometiendo. También las Bartolinas Issa rechazan la ruptura y la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso peruano y se están solidarizando con el expresidente Pedro Castillo y están pidiendo un trato humano durante su proceso. Han dicho lamentablemente existen injerencias. Hoy también la ejecutiva de la Bartolinas Issa ha dicho claramente que no se permite en muchos países que gobierne un indígena. Vamos a escuchar pasaje de sus intervenciones. Como Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Solidarias de Bolivia, Bartolinas Issa, nos queremos pronunciarnos ante la opinión pública de los que estos últimos días que se están suscitando en América Latina son los golpes congresales, los golpes judiciales. Y eso lo vemos nosotros que esto es otro segundo plan condo que está viviendo nuestra América Latina. Antes eran golpes militares, hoy son golpes judiciales y golpes congresales. Queremos manifestarnos nosotros ante el hecho que ha pasado el golpe judicial de esa mafia judicial que lo ha hecho pues contra nuestra hermana Cristina Fernández. El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Ordinarias de Bolivia, Bartolinas Issa, en uso de su destito legítimo de sus atribuciones conferidas por el estatuto, se pronuncia primero un repudio enérgico a la injusta condena a la hermana vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un proceso que omite pruebas contundentes sobre la causa que solo pretenden proscribir a nuestra lideresa de la hermana República de Argentina. Dos, solidaridad con la hermana Cristina Fernández de Kirchner y enviamos desde el Estado Plurinacional de Bolivia los mejores parabienes y con la plena confianza que los recursos de alzada que se plantearán ante instancias superiores revocarán esa injusta decisión. Es dado el día 8 de diciembre de 2022 años. Otro pronunciamiento, por tanto, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Ordinarias de Bolivia, Bartolinas Issa, en uso estricto y legítimo de sus atribuciones conferidas por el estatuto y reglamento interno, se pronuncia primero rechazo a la ruptura de orden constitucional y destitución a un presidente legítimo por parte del Congreso peruano por intereses mezquinos de la oligarquia peruana. Dos, solidaridad con el hermano Pedro Castillo y su familia que hoy están injustamente detenidos y exhortamos un trato humanitario en todo el proceso y con el pueblo peruano consecuente a sus principios democráticos y revolucionarios contra las élites peruanas. Es dado el día jueves 8 de diciembre de 2022 años. Preocupados hoy, esto puede intergiversar muchos, posiblemente que es una injerencia, no. Los pueblos indígenas somos de la misma sangre. Los pueblos indígenas compartimos esa revolución, esa visión de las transformaciones y los desarrollos de nuestros pueblos de cada país. En ese entendido, nosotros como confederación nos pronunciamos ante este primero golpe judicial que da a nuestra hermana Cristina Fernández, que ella, prohibiendo, queriendo proscribir a ella para que pueda ser de nuevo candidata en las elecciones de 2023 que tiene Argentina. Eso es, proscribir a lideresas que trabajan por el bien de su pueblo. Rechazamos rotundamente desde la confederación, desde nuestro país. Y así también lo que pasa el día de ayer, ese golpe congresal. Eso a nuestro hermano Pedro Castillo. Recordamos, en 2009, a Manuel Zelaya, lo hicieron golpe congresal, golpe del parlamento a este presidente que ha sido electo. En 2016, a Dilma Rousseff. Hoy lo hace en 2022, a Pedro Castillo. Repudiamos, rechazamos rotundamente desde la confederación porque son electos del pueblo, que trabajan por el pueblo. Ahí vemos como organizaciones sociales, la derecha, ultraderecha, en América Latina, no permiten que sea un presidente indígena. Eso es lo que pasa aquí. Por eso los pueblos, las organizaciones sociales, debemos estar unidas, juntos, para defender, pues, estos procesos democráticos legítimos que el pueblo dio el voto correspondiente para estas autoridades. La sangre nos une. Y rechazamos, pues, este plan segundo, plan Cóndor segundo, que hace golpes judiciales y golpes congresos. Se deben integrar nuevamente a los países de la región, doña Argentina. Se deben integrarse ahora a los países de la región. Hay autoridades que pueden ser aciertos, desaciertos, pero ante todo un pueblo que ha elegido no puede pasar lo que como ha sucedido el golpe congresal contra un hermano indígena que ha asumido, pues, en la República de Perú. Se debe respetarse, ¿de verdad? ¿Puede brindarle asilo al señor Perú Castillo? Bueno, ahorita no estamos en esa discusión. Lo hemos pedido en nuestra resolución correspondiente que debe darse ese trato humanitario. La derecha que está orquestando a nivel Latinoamérica contra los presidentes, gobiernos progresistas. Nosotros en Bolivia lo tenemos, nuestro presidente del pueblo, lo que es nuestro hermano Luis Arce Catacora. Ante eso también, varias que quiere la derecha, la derecha quiere convulsionar en nuestro país. De eso estamos pasando. Hay veces cuando la justicia actúa, dicen persecución política. Que aquellos que cometen también en el paro cívico, que hay bastantes desastres, que ha afectado a la economía, que ha afectado a la vida, que deben ser sancionados. Entonces lo llamamos a la unidad. A la unidad de diferentes organizaciones sociales para defender, pues, cuando nosotros elegimos democráticamente a nuestras autoridades a cuidarlas. Gracias. Gracias. Gracias.